Música 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 Bueno hay que disparar allá Música Música Bueno no era la idea pero a ver Música 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 Vamos a dar toda la vueltisota y para allá Música 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 ahí se trae metra vientos, vientos metra bien, mediquito ya reacomodaron las cajas estos mugrosos bueno hay que tener igual cuidado aquí chicos al cruzar el fuego no nos vayamos a tatemar bien, ya no traigo mediquito vientos bueno, como bajaron ellos se preguntarán aquí está la forma en la que bajaron chicos esa plataforma ahora hay que subir nosotros a ella bríncale niña a ver cámara mugrosa y asquerosa ahí está subimos y a balancear esto así mero tengan cuidado con los perros chicos porque les van a soltar perros ay, asqueroso este mediquito, mediquito viene un perro, viene un perro lo siento perrito me agrada me agrada pero me muerde también me agrada mi agrada me agrada qué le pasa quédate ahí Bien chicos, ya vamos a terminar esta misión Última parte Sus compañeros ya murieron Hola chicos Hola Lara, ¿qué pasa? No se hicieron con tus cartas de crédito, ¿no? Todo está bien. ¿Krista? Estoy bien, estoy bien, solo no mi usual rutina de noche Vamos a ir a casa En Nepal Continua Pero nos dirigimos hacia la mansión Croft ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 ¡Nos! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? Y así es, vamos a Nepal Justo allí chicos, en la mansión Croft Es que hay una... Este, ¿cómo se dice? Una... De esas cosas que les estaba diciendo chicos, una referencia hacia... Soul River Pero pues ya verán el video Entonces, este, pues... Yo aquí los dejo chicos, este va a ser para otro día, nos vemos luego